Hola, sí señora, por una encuesta periodística muy seria la estamos llamando. La pregunta es, ¿ustedes tienen teléfono? Como hermana no tengo... ¿Cómo están amigos? Bienvenidos, Johnny Montalbán y William Ventancourt llevándoles noticias en la ESPN, su canal internacional. Impresionante, ¿sabes que de todas las personas que llamé para preguntarles si tienen teléfono, todas tienen teléfono? Noticias que proceden desde España dicen que un gallego se presentó a un programa de preguntas y respuestas por 2.000 dólares y quedó debiendo 150 pesetas. ¿En serio? ¿Sabe una cosa? No, a mí me toca hablar. ¿Sabes una cosa? ¿Viste la rubia del cuarto H? Eso se acostó conmigo. ¿Y viste la morochita esa que no le da bola a nadie? ¿Se la da acá a la vuelta? Sí, también se acostó conmigo. ¿Viste la solterona? Esa finol y que está bien. Sí, la... Esa también se acostó conmigo. Sí, pero qué impresionante. Entre vos y tus señoras se están acostando con todo el barrio. Y está bien, si les gusta. Lo justo hay que hacerlo en vida.